¡Música! Imagen en directo del Ciudad de Valencia. Aquí en nada va a arrancar el partido de Youtubers 4 entre España y Latinoamérica. Ya tenemos a los jugadores en los vestuarios de la casa del Levante Unión Deportiva. Preparados para lo que se viene y lo que se viene es bien gordo. Es la cuarta edición de este partido creado por DJ Mario. Ahora aparecen los jugadores por el túnel de vestuarios. Va a arrancar un poquito más tarde, pero va a arrancar el partido de Youtubers 4. Este es el ambiente a esta hora de la tarde en el Ciudad de Valencia donde todavía está entrando gente. El himno de España en el Ciudad. El himno de España en la casa del Levante en este partido de Youtubers 4 de España ante Latinoamérica. Y ahora... Recuerdo yo decirlo en muchos partidos. No foto protocolaria del partido, pero esta no es protocolaria. Esta es otra cosa. Es precioso, pero desde luego un momento precioso. Sí, yo digo que hay un stripper. En la cuarta edición del Partidas de Youtubers hemos venido a un sitio espectacular, Valencia, con gente que le encanta el fútbol, ¿verdad? Y espero que a la cuarta sea la vencida y por fin gane un partido. ¡Viva España! En el Ciudad ha caído el sol, hace menos calor, acaba de estirar Mario, se tiene que retirar la Steadicam, se pone el silbato en la boca el colegiado. Arranca el partido de Youtubers 4, el primer ataque para la selección española. Ahí está Wanjar en esa posición de central junto a Mosto Papi. Van a ser un caldero, van a convertir esto en un caldero y es lo que van a pretender y lo van a hacer, ya veréis. Mira, 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 la presión a Mosto Papi, la primera vez que salta la presión latinoamérica. Wanjar, qué sangre fría. La apertura para Papi Gaby en el primer balón que recibe el número 5. Ha clamado Papi Gaby. ¡Madre mía, qué locura! La patreada que se acaba de hacer ahora mismo, 70 metros. Rivaldiós. Pero esto es increíble, ¿verdad? Rivaldiós está loco. De la mano de un futbolista del que esperamos mucho, como es Esposito. Sí, y cuidado, Rivaldiós. Cuidado Rivaldiós, que quería salir al contragolpe, ahora viene la falta por parte de Papi Gaby. Estuvo bien Papi Gaby, que sabía que tenía que detener el contragolpe. Cuidado, con ese control orientado mete el cuerpo Mosto Papi. Pone bien el cuerpo Mosto Papi. Cuidado. Eso está prohibido el chocas. Lo intenta por aquel carril. Buena recuperación. ¡Uy, qué pase! No, es demasiado largo. La selección española le envía demasiado largo al que no llega a Esposito. Recupera latinoamérica, el error DJ Mario. Es fuera de juego, fuera de juego, sí. Ay, qué pena. Levantó la bandera el asistente, indicando la posición irregular de Esposito. El toque de DJ Mario, que ahí Axel se precipita. Era buena, pero claro, evidentemente llegaba de fuera de juego por haber tirado el desmarque anteriormente Esposito. Era muy claro, es verdad. Fuera de juego, es claro. Yobeti, y buscando de nuevo en la banda izquierda al capitán a DJ Mario, la incorporación de Papi Gaby. Cuidado la velocidad de Papi Gaby. ¿Qué puede meter el centro? Papi Gaby, levanta la cabeza, ve en el centro. No hay remate, saca la pelota, la defensa, la recoge Coco. Remi de tres cuartos, le pega a Coco. ¡Qué buena, Coco! Muy bien. Metéis el miedo en el cuerpo. Deja betas, y disparo lejano. Vuelve a recuperar la pelota. Se viene arriba España, se viene arriba España. Caracoles, se viene arriba España. De Grefg nunca pierde. Nunca pierde De Grefg, pero tiene el pie más torcido que el rabo de un cerdo. Madre mía. Forma es lo que hay, somos streamers y creadores de contenido. Somos sacos de patatas. Muchas horas. Ojo, amarilla. Primera amarilla. Primera amarilla del partido. Para Westcott, ¿no? Sí, para Latinoamérica. Sí, sí, para Westcott. Sin duda, Papi Gaby es un perro viejo de estos partidos. Sabe perfectamente cómo tiene que hacer las cosas. Mira, mira, papi. Un destello de calidad muy, muy, muy bueno. Ahí está. Spursito. ¡Uy, qué bien, DJ Mario! ¡Qué bonito! Está la picanita. ¡El bien, Marito! ¡Ay, Marito! A ver si dispara a alguien. Bonito el control, bien Joventi. ¡Qué bien abierto! Y fue fuera el juego. La defensa de Latinoamérica intenta salir en conducción desde atrás. El equipo de Fichero metió la cabeza Mosto, Papi. El cuerpo para intentar llevarse el balón. Lo consigue Coco. Tremendo, tremendo. Potente cuidado. ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira. Mira, Spursito. En cara a Spursito le cierra la puerta. ¡Qué bien la defensa! ¡Qué bien Coscu! ¡Qué bien Coscu! ¡Qué bien Coscu! ¡Qué bien Coscu! Muy bien Coscu. ¡Se lo lleva! Perfecto el recorte. Ya pisa área en cara. ¡Qué bien Spursito! ¡Qué cuerpo el árbitro! ¡Cuidado ahí! No hay nada. ¡Corre! ¡Ay, corner! No hay pena. No, no, no era penal. Sacando la pelota a la defensa. Va a tener que recuperar esa bola. ¡No, no, Pereira! ¡Cuidado Pereira! ¡Cuidado Pereira con Rivaldiós! ¡Pereira con Rivaldiós! ¡Qué dice el colegiado! ¡Deja a seguir o no! Pues no, ha pitado la falta. ¡Ojo, ojo! ¡Ahora no se ha dado la falta! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahora no se ha dado la falta! ¡Calma, calma, calma! Rivaldiós y Pereira. ¡Tes que ha sido amarilla o roja! ¡Guayar, calma, por favor! ¡Es normal que esté enfadado Rivaldiós! Llevábamos, Toni, 15 minutos tranquilos, pero ahora este rifirrafe ha hecho saltar la chispa y amarilla para Pereira. Es amarilla, es amarilla y... Y bueno... ¡Y da gracias, Pereira! ¡Es partido de YouTube! ¡Que se podrían haber echado! Porque es partido de YouTube. Perfectamente, claro. Es partido de YouTube, si no te pegas una roja. Rivaldiós está más caliente que la moto hippie. Ahora puede que Rivaldiós se la cobre, ¿eh? Sí, sí. ¡Cuidado! Más de un millón de personas, Rivaldiós, pierna izquierda, el disparo... ¡Fuera! Cuidado, cuidado, ese balón para Espucito. ¡No deja el solo Espucito! Espucito que se quiere marchar. ¡No lo deja! ¡No lo deja! ¡No lo deja, Espucito! ¡Qué parada! ¡Qué parada el disparo! ¡Qué bueno! ¡Dobre parada de Jabetas, tremenda! ¡Jabetas! ¡Dobre parada tremenda para evitar el primero de España! Pero ojo que sigue perrcubiendo por la banda derecha. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Piro! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La defensa para pillar el balón a saque de banda. Con otros compañeros. ¡Ojo! ¡Mira esa recuperación! ¡Mira el complex! ¡Plex en cara! ¡Plex, Plex, Plex! ¡Plex, Plex, Plex! ¡Oh! ¡Al palo! ¡Me llaman Plex, mami! ¡Por favor! Y va de nuevo en... ¡Uy, qué balón, buenísimo! ¡Mira ese envío profundo! ¡Puede ser buena para España! ¡Vamos, Llobetti! ¡Puede llegar el primero! ¡Mira, Llobetti, mira, Llobetti, mira, Llobetti, mira, Llobetti! ¡Míralo, míralo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Nadie! ¡Le pegó Llobetti! ¡No le pegó bien! Cuidado ahora a Latinoamérica. ¡Mira, Llobetti! ¡El balón precisamente! ¡Qué balón! ¡Llobetti en el balón! ¡Llobetti, Llobetti le pegó! ¡Qué bien! ¡Bien, un detalle! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué parada de Javetas otra vez para evitar el primero de Llobetti! ¡Empi, eh! Difícil llevar el track, chicos. Ah, es posible. ¡No, no, es imposible! ¡El corner de España, el remase! ¡Gol! 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 ¡Vamos, España! ¡La cabeza de España! ¡El lanzamiento desde la esquina y el testarazo para superar a Javetas! ¡Llega el primero del partido y lleva la firma de este hombre a quien todo el mundo ayuda a poner en pie! ¡Nos ponemos por delante! ¡El gol de Llobetti que ya ha podido marcar y que ahora la salida del correo en el 33! ¡Mira qué minuto! ¡Mira qué minuto! ¡Qué minuto! ¡Qué minuto! ¡Qué minuto! ¡Qué minuto! ¡Marca el 1-0! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El centro! ¡El remate de Cabezo! ¡Oh! ¡Increíble el remate! ¡Un gesto técnico importante! ¡El gesto con el cuello! ¡Qué difícil es para el portero, que no es un portero al uso! ¡Millón 100 mil! ¡Cuando va el varón al segundo palo tan difícil! ¡Millón 100 mil! ¡Qué remate buenísimo! Han sido peligrosos. Rivaldiós y el cuero para Blaise se la devuelve de nodo. Se intenta marchar, pero no puede. Recupera de nuevo la selección española. El cuero para Llobetti. Buscándola internada por banda izquierda de Spursito, que quieren carrera uno contra uno. Spursito que se quiere marchar, sí que Spursito. ¡Continúa! ¡Qué bueno, Spursito! ¡El mejor! ¡Spursito el mejor! ¡Spursito el mejor! ¡El número uno! ¡Se va de dos y mete! ¡No se puede competir! ¡El segundo! ¡Lo marca Spursito en el 36 de encuentro! ¡Apenas tres minutos tras el primer gol! ¡Mar! ¡Caspursito el segundo del encuentro! Como lo ha controlado, como ha hecho la finta, se ha llevado a uno, se ha llevado al otro y lo ha colado por el único hueco posible. Ojo, chocas Axel, porque estamos a muy poquito tiempo de llegar a una de las novedades del partido. Es verdad. Es que no os esperáis lo que va a pasar. Claro, en los últimos cinco minutos de la primera parte tenemos una norma… Especial. 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 El arma secreta. ¡Mira! ¡Ay, Mostopapi, por favor! ¡Cuidado! ¡Bless mano a mano! ¡Oh! ¡Bueno! ¡La que ha tenido Bless! ¡La que ha tenido Bless! ¡Qué error de Mostopapi! ¡Ojo! Minuto 40. Y ahí está. Veinte jugadores de cada selección. Batalla campal, literalmente Fortnite. Oye, si alguien me pide ahora que identifique a los jugadores, ya le digo yo que no. Veinte contra veinte. Cancho es el delantero. La apertura para Plex. Plex tiene todo el espacio del mundo. Sigue Plex. ¡Céntrala, por Dios! ¡Uy, no! Penalti. Penalti como una capital. Es un penal como un camión. Penalti como un tráiler. Eh, ahí va. Ahí va. Lo va a ver. Voy con él. Lo va a ver Tuni. Además, desde el suelo hace por no jugar. Penalti es de calle. Si no pintas este penalti… Sí, sí. Si no pinta esto… No porque sea español. Es penalti de calle. Venga, ya ha visto la imagen. Se va hacia el campo. Dibuja el monitor. Dice que no hay nada. Pero bueno… ¡Les perdonan! Échenlo. 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 Yo lo entiendo. Rivaldios es… Sí, el número uno, yo creo. Y ojo, que va el envío de Rivaldios. Balón al segundo. ¡Palo! ¡Qué bien! ¿Quién ha tocado esa pelota? No sé quién ha tocado esa pelota de la defensa española, pero acaba de evitar el primero de la TAM. Mira, esa pelota para España. Tiene espacio para correr. Va Papi Gaby. La espera DJ Mario. La apertura hacia la banda para Plex. Veremos qué inventa Plex, que cada vez que ha tocado la pelota ha generado peligro. Sigue Plex, metiendo el cuerpo. Espera que alguien le eche una mano. Continúa Plex. ¡Es buen Mario! Mira el control de Mario. Sale. Y bloca la pelota el portero de la TAM. Es cierto. Buena duda. Cuidado que deja seguir, eh. Cuidado que deja seguir el árbitro que pichadita de Mario para distribuir la pelota para Plex, que se la lleva por potencia. Sigue avanzando Plex, que pone el balón atrás. La ha intentado buscar Mario. La busca Pereira. Acaba recuperando de nuevo España. Última. El balón de nuevo en la frontal. No hay disparo. Quien la recupera, quien la prueba. Muy buena, muy buena, muy buena. Deja pasar bien esa pelota. Al coro del Fólagor. Fólagor que no encontró a nadie. No es Ander el que toca esa pelota. Ander que se quiere marchar con el toque de taco. Es buena la recuperación. Ahora sí Fólagor de nuevo para Ander. Ahora sí puede venir. ¡Qué recorte de Ander! ¡Se ha despertado de la fiesta! ¡El centro! Palón al área. ¿Quién remata? La están buscando a Mario. Están buscando a Mario. ¡Pereira! ¡Oh! Se le fue a Mario. Mira, mira, mira. Dilantero es un chiste. Tres minutos del 45. La presión de Mario. Le quisieron tirar el caño. Ha recuperado Mario. Puede tener la última España. ¡Ah, mi Dios! La reclama y la quería Iplex, que estaba totalmente solo. Se equivocó Mario. Se cruza para Pigaba y recupera. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la pisadita! Triunfo por dos goles a cero de España. Envío largo y directo. ¡Oye, el toque de pecho! ¡Qué bueno! ¡Mira, por favor, márcalo! ¡Gol! 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 ¡Pareira! ¡Por fin, Pereira! ¡Por fin, Paul! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Y esa celebración nos augura! ¡Para brasileño! ¡Golhan el tercero de los vuestros en el 20 contra 20! De lo que pensáis. Así que no os preocupéis que se ha pensado todo y aún pueden pasar muchas cosas en el partido. Y hasta aquí la primera parte, Miguel Ángel. No hay tiempo para más en los primeros 50 minutos al final, tras el añadido 3-0 para España. Bueno, ahora la gente habrá flipado con el 20 contra 20. No lo había explicado durante la semana. Se lo le encontró un poquito de golpe. Ha estado divertido. Ahora una tanda de penaltis de 10. 5 los elegimos nosotros y 5 los elige el equipo rival. El que gane la tanda de penaltis tiene un gol más a favor. Podemos ponernos 4-0 o 3-1 si gana la tab. Hacia el punto de penaltis. Va a ser Rivaldíos, claro que no. La estrella. Hacia el balón el número 10 de la TAM. Coge la carrera y ya el trote cochinero de Rivaldíos. El disparo engaña por completo acacho. Bueno, vamos a ver DJ Mario ahora desde los 11 metros para igualar esta tanda de penaltis que le va a dar un punto. Un gol, en realidad. ¡Dijay Marito! ¡Dijay Marito! Mario que tiene su oportunidad de oro. Mario no falla. Mario no falla. O sea, Mario la va a meter de calle. Mirada felina ahora de Mario. Pierna derecha. ¡Golpeo! A ver, a ver. A ver el siu. Ahí está. El siu de Mario. Prefería no cantar el gol, sinceramente. Era mejor escuchar el siu del Ciudad de Valencia. Marca DJ Mario 1-1 en el marcador. Ya tiene clip. Ya tiene clip hasta el próximo partido. Bien pegado, ¿eh? Además. Lo pegó ajustadito que hasta si se tira al portero igual no la pillan. ¡Mire el disparo! ¡Para adentro! ¡Madre mía! ¡Para adentro Marquito! ¡El Navajas! ¡Un misterio! Bueno, pierna derecha. 11 metros. De nuevo Grefg para igualar el 2-2 para España. Pierna derecha a Grefg le pega. ¡La ha parado Javetas! ¡La ha tirado el empate! ¡Ha parado Javetas! ¡Acaba de evitar el empate! Y esto va a ser 2-1 ahora mismo para el equipo de Latam. ¡Ahí va Castro al lanzamiento entre palos Cacho! ¡Wow! ¡Qué bien tirado el mexicano, ¿eh? ¡Joder! Bueno, allá va Buyer. Javetas bajo palos que ya ha evitado uno. Buyer para igualar de nuevo. ¡Arriba! Se le marcha el penalti a X Buyer por encima de la portería de Javetas. A ver Cacho. A los de Latam le da igual. Abajo izquierda. ¡Hacia la pelota ya! ¡Alguno se tenía que ir! ¡Los tiráis todos a la escuadra! ¡Claro! ¡Alguno fallaréis! Se marcó un Buyer, el amigo Yankee. ¿Qué hay? Fólagor. 11 metros. Respira, suspira. Uy, suspiró lo cristiano. Allá va Fólagor. ¡Al punto! Por el centro. Para adentro. ¡Madre mía! No. Ahí va Bables. El cuero planta. ¡Disparo! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Parado de Cacho! Le leyó la dirección del tiro. Ojalá le pegue un trallazo. Vamos a ver Cacho. Piedra derecha al portero. Don Cacho. ¡Qué bien Cacho! Marca Cacho el empate. 3-3 en el marcador. Vuelve a España a empatarlo. Tras ir perdiendo 3-1. Dos lanzamientos. Uno fuera y uno parado por Cacho. Y al final es Cacho el que acaba empatando la contienda después de los primeros cinco lanzamientos. Ahí va Unicornio. Hacia el balón. Le pegará Unicornio. ¡Vuelve Cacho! ¡Cacho! ¡Cachito de mi vida! Cuidado. Que va el disparo de Pley. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Es el señor Will! Acolchando bien el punto de penalti para intentar adelantar de nuevo a España desde los 11 metros. Carrera corta. Pierna derecha al golpeo. ¡Oh! ¡La Panentilla! ¡La Panentilla! ¡Panenka! ¡Gol de Panenka de Wanjar! ¡Que vuelve a adelantar a España! ¡Lo hizo el cabrón! ¡Marca Wanjar con un Panenka fantástico! ¡Guau! No puede hacer nada Javeta. Se echa las manos a la cabeza Mario porque es un penalti Panenka espectacular. ¡Guau! ¡Qué cabrón! ¡Qué suave! Panenka strong Panenka. La Cobra tomando distancia respecto a la pelota. Ahí va la Cobra. ¡El disparo! ¡Seguro la Cobra! ¡Seguro la Cobra! Muy seguro. Bueno, Mikel. ¡Pierna derecha! ¡Mikel! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí para adentro Mikel! Vuelve a adelantar de nuevo a España en el marcador. Le pegará a Vincent. Ahí va Vincent. ¡El disparo! ¡No! ¡Por favor! ¡No ha metido de milagro! ¡Que ha pegado al suelo! Bueno, hombre. Y lo celebra Vincent. Tremendo churrigol. ¡Venga a callar, eh! Tremendo churrigol. ¡Ojo! Que viene Adri Contreras, pierna derecha. ¡La ha parado Jabetas! ¡Maldita mi suerte! ¿Para qué dices nada, Miguel Ángel? ¡Dios! A ver qué hace Mister Steven. Entre palos Cacho, que ya ha detenido dos penaltis. ¡Ahí va! Mister Steven hacia la pelota. ¡Para Cacho! ¡Para Cacho! ¡Para Cacho! ¡Para Cacho! Desde aquí marcó Villalibre hace una semana. ¡Ander, pierna derecha! ¡La ha parado Jabetas! ¡La ha parado Jabetas! ¡Que lo celebra con el bailecito! ¡Ahí va! ¡El lanzamiento para... ¡Oh! ¡A la nube! ¡La mató a la luna! ¡La mató a la luna! ¡A Jonathan para decidirlo! ¡Aplausos en el público! ¡También en el centro del campo! ¡Todo el equipo español! ¡Bate palmas! ¡El Ciudad de Valencia! ¡Pierna derecha! ¡Jonathan! ¡Para Cacho! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jonathan para decidir la muerte súbita de los penaltis! ¡Un gol que se va a añadir al marcador global del cuarto partidazo de Youtubers! ¡Arra que el segundo tiempo con ese 5 contra 5 España 4 Latam 0! ¡El balón para España 4 a 0! ¡Mal control de balón! ¡Cuidado la recuperación de Castro! Ahora claro es que puedes acelerar pero de aquella manera porque si te vienes muy arriba ¡Y pierdes la pelota! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Yanky! 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 El sudamericano pero no. También hay Centroamérica y Norteamérica. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué aé! ¡Pero a ver, Toni! ¿Tú que estás ahí abajo? ¿Esto qué ha sido? Y además se ha lesionado. Y espera que contragolpea España. Saca la pelota a Cacho. El cambio en la dirección del juego porque ahí hay un hombre totalmente solo. ¡Para por todas! El control de Mario. Mario con la pelota. Envío de Mario para De Gref. Mario está reventado. Mario el cardio. ¡Mario el cardio! ¡Mario el cardio! Ahí va. De Gref el centro. Cacho recibe. Busca el hueco. ¡Cacho está listo! Mira, mira, mira Cacho. Mira Cacho. Mete el cuerpo. Aguanta el balón. X-Bugger. Corona del área. Conduce. Le pega a Bugger. El tiro bloqueado. Y está Mario que va a pedir... Mira, ha pedido el cambio. Toni va a pedir un trasplante de pulmón Mario. ¡Mario! El envío largo y directo de Jabetas tratando de aprovechar el espacio. ¡Cuidado, Rivaldiós! Mete la cabeza. No, 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 no es. No es, no es. Sí, sí, es. Rivaldiós, Rivaldiós, Rivaldiós. Rivaldiós. Gol. Gol. Latam. Gol. Rivaldiós. Lo hizo, Rivaldiós. La devolvió, ¿eh? Envío largo, envío profundo. En campo propio no hay fuera de juego. Sí, está en campo propio. No hay fuera de juego. Mete la cabeza. Buen control. Y ahí, haciendo las veces de portero Gioventi, nada pudo hacer para evitar el gol de Rivaldiós. 4 a 1. Bueno, ha arrancado ya la segunda parte. Ahora sí con los 22 protagonistas por parte de ambos equipos. Es duro, es muy duro, chicos. Tenéis que... Mira, mira qué balón. Cuidado. Pelota Pereira, Pereira que recorta. Papi, 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 Gabi. Papi, Gabi, Papi, Gabi. La saca bajo palos, Will. Va a ser Rivaldiós. El que ponga el balón al área. Balón al punto de penalti. El remate de Marquito arriba. Me alegraría mucho un gol de Latam porque les vendría bien para meterse de lleno en el partido. Mira esa salida. Puede ser buena para España. Puede caer el quinto, va Plex. Le ha limpiado la pelota. Mario ha dicho basta. Mario ha dicho basta. Problemas de gemelo. Problemas de gemelo. Toni de Mario. Vamos a disponer ahora España de un saque de esquina. En el minuto prácticamente 70 de la segunda parte. Al remate, Wanjar. El balón para Wanjar. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Javeta! Pelea ahora Gioveti desde el suelo. El centro. ¡Wanjar! ¡Qué otra parada de Javeta a través de Wanjar! ¡Más de Wanjar! ¡Sí la mete! ¡Sí la mete! ¡Gol! ¡Vinte ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Wanjar marca en el 71 de encuentro! ¡El quinto España! ¡Cuidado! ¡Cuidado el milagro! ¡Viru! ¡Viru! ¡Viru salvando la mismísima línea de gol! ¡La gana España! ¡Papi Gaby! ¡Pata pum para arriba! ¡Correr! ¡Va a intentar digar Mario! ¡Mete la buta como buenamente puede porque se le sube todo! ¡La pone Mario hacia la banda! ¡Quién aparece por aquí! ¡Papi Gaby! ¡Mira! ¡Mira! ¡Adri! ¡Adri para Papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Qué bien Papi! ¡Qué generoso! ¡Y no la mete ni seis maritos! ¡Tenía su gol Mario! ¡Tenía su gol Mario! ¡Ya lo estaba saboreando! ¡Ojo! ¡Pero se le fue Pereira el dino! ¡Guau! ¡Dio en la cara! ¡Espero que no! Mario ya... Bueno, veremos si puede acabar el partido Mario... ...o si no puede acabar. Mientras tanto Tori la gente se lo pasa bien. No, no, esperad porque entre Rival Dios y Wanjar se está calentando. Creo que están haciendo paella. A ver, pero queremos verlo. Paella, arroz con cosas. Porque está pasando de todo ahí. ¡Ay, qué pena! ¡Ojo! Baivirus con Blest. ¡Jobetti! Ahora, Momo ha cogido a Baivirus. ¡No, a Jobetti! ¡Olo, ol, ol! ¡Por favor! ¿Pero qué pasa aquí? Ahora Mr. Steven se ha metido ahí. Ahora está entrando todo el mundo. Oye, que estamos teniendo un partido muy tranquilo. ¿Esto? Es que estas son las cosas que suelen pasar cuando ya estás cansado. Momo le ha agarrado el cuello. No hay que enfadarte demasiado de las cosas. Momo le ha agarrado del cuello por detrás a Baivirus y le ha querido tirar al suelo y a partir de ahí ya no lo sé. Pero creo que Blest es el que ha saltado ya al siguiente nivel, que es el de la carga de NFL. Venga, venga, estas tonterías no, por favor. Ojo a ese balón, ahora para Rivaldiós, que quiere volver a recortar distancia. ¡Uy, uy, 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 uy! Eso es falta. Y Carturina. Vamos a ver, protesta ahora Viruz. Pero creo que sí, que va a ser Carturina amarilla para Viruz. Y además falta peligrosa para el combinado de Latam. Ahora mismo está en modo velada. Creo que está en modo velada. Velada mode no es buena idea. Cuidado, porque va el combinado de Latam. Rivaldiós además. Ya ha tirado anteriormente con mucho peligro. Pierna izquierda. Resopla. El resoplar de un crack. Pierna izquierda, el golpeo. ¡Uy, qué parada! Retrocede Cacho, que se ha hecho daño. Cuidado. Y acaba parando esa pelota. Cuidado que viene el centro. El balón resbala a Gioveti. ¡Fuera! Ojos otro balón en el mano a mano. ¡Gioveti! ¡La ha sacado! ¡La ha sacado finalmente! ¡Gioveti o no ha llegado a tocar! Se marcha One Yard. Se va One Yard. Aclamado por el Chihutar. Partidazo. Está bien pie. Como si fuera héroe local. Como si fuera Jorge de Frutos de aquí del Levante. Se marcha One Yard. El breve va a aparecer la encuesta. Mira, mira ese balón. La aceleración. Consigue llegar a la pelota Papi Gaby, que está fresco. Cabalga por la banda Papi Gaby. Levanta la mirada. ¡Qué bien Papi Gaby! ¡Qué bueno es! ¡Suelto un minuto! ¡Gioveti, tío! ¡Gioveti, tío! ¡Gioveti, tío! ¡Gavetas de nuevo salvando a la TAM y se le vuelve a subir todo! Y yo creo que todos coincidimos con que... Y que sea para tocar un... Mira. Ojo, eh. Aplauso. El adiós de Mario al partidazo de Youtubers 4. Para aguantar este partido. ¡Mira! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El triunfo para España por cinco goles a uno. Por fin DJ Mario tiene su victoria. Partido en el que España ha sido muy superior a la TAM. Bueno. Hemos cambiado el día de España. Llega el gran momento. El momento de levantar la Copa de Campeones del partidazo de Youtubers 4. ¿Pero cómo? Se la lleva Grefg. Grefg que la va a levantar al cielo del Ciutat, al cielo de Valencia. Porque el combinado español es el campeón del partidazo de Youtubers 4. Lo ha conseguido Mario. Han hecho falta cuatro ediciones. Pero ahora sí. Es campeón. Se tuvo que juntar con Grefg Chokas. Pero lo ha conseguido. Es campeón de su propio evento. Se tuvo que traicionarse a sí mismo para poder ganar. Tuvo que jugar con el Diablo. Pero lo consiguió. ¡Suscríbete al canal!